Hola amigos de Informante Salda, soy Cristian Alzogaray, vengo de La Lajita a presentar mi disco Flor de Sueño, un saludo para todos y vamos a cantarle algo. Pero ves, lo que generalmente ganas, tu misma alma, por cual vives, por esas cosas que no haces contigo, quiero evitar que no pierde un castigo, me iré, más y más querido, pues mira tú, como te ríes, como juegas tú, con la esperanza que se encuentra en ti, con todo lo que se encuentra en ti. Eres tu amor, me iba a vivir sin cosas que, de esa mujer que siempre quise ver, porque en todo lo que se encuentra en ti, como mi mujer. Eres tu amor, si así lo quieres, te puedo ofrecer, no va a olvidar, no me deja entender, que en la pobreza se sabe querer, quiero morar. Y me destroza que pienses así, y más llorarme que me sentir, de todo el reto que tú vas a cumplir. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás, tal vez mil cosas mejores tendrán, pero un cariño sincero jamás. Sí. Tanto te yieldo mintiendo, pues que quederas y que cambiará, con la aventura que tú. Se verá, será nunca ser y nunca serán. Dentro de la piel de vos se escogió un corazón que el sol entró a su mano. Y en mi pared está muy rara que se suele sonar cuando la muerte se da. Amada mía, una fría que está matando. Amada mía, me estás de bello descansando. Con la palabra en mi brazo, me da por detrás, con tus muertos llorados. Eso no me voy a pasar, voy a dejar el dolor. La fecha en mi cama, no voy a volver a llorar. Aunque el mar en el mar con tus amores conmigo. Tengo el corazón que te digo. Ni una sola vez más. Me puedo oír. Te suplicar, no voy a volver a llorar. Después de un fin de año no he exigido De perdirme a mi vida con tu amor Con la luz de tu sonrisa soy de aurora Enfumando otra vez mi corazón Enfumando una nueva primavera Que al poder de ti no me existí Y en el canto rofesco de joya Enfumando la pasión que viví Que no te deja más cosechar Con la luz de tu sonrisa soy de aurora Que como el trigo Por eso tus ojos dulces quiero mirarte Por siempre amor, mi gran amor Por siempre amor Muchas gracias a todos